hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo y denté y tarotista y hoy os traigo un interactivo muy especial este mensaje es para ti bueno mis corazones pues ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivos yo voy a poner dos cartas sobre la mesa dos opciones y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura así que vamos a ir comenzando con este interactivo este mensaje es para ti así que atención a todos los mensajes que te voy a dar a partir de ahora opción número uno opción número dos piensa bien en la persona de la cual quieras recibir ese mensaje elige y como siempre te digo elige bien vamos a ir comenzando con la opción número uno la número dos la ponemos por aquí opción número uno este mensaje es para ti opción número uno en esta primera opción yo te puedo decir que esta persona o que alguien te está indicando que esperes que esperes si estás esperando algo noticias de una persona en concreto una llamada una vuelta una solución por su parte te indica que esperes vamos a ver qué más es una persona que ha estado muy inestable a mí se muestra que ha pasado un tiempo de su vida bastante inestable que cuando comenzó a estar inestable digamos comenzó ese alejamiento pero que ahora mismo está en una situación como de atrapado atrapada o atrapada en una situación de manipulación bien que está planeando un cambio en su vida que está esperando que se le dé una situación que le surja algo es como si esa persona estuviera esperando algo en concreto para realizar un cambio en su vida bien y este cambio puede ser el alejarse de la situación o de la persona con la cual está necesita una seguridad necesita esta noticia para poder alejarse a ver en el tema de los que estéis en relación oculta en esta historia muy pronto dejará de ser algo oculto muy pronto dejará de ser algo oculto ha hablado o va a hablar con alguien va a hablar con alguien dice necesita la ayuda de alguien que le va a solucionar como algunos documentos algunos papeles algo así como que es importante esos documentos para poder dar un paso tiene clarísimo que quiere dar un paso lo tiene clarísimo simplemente está esperando vamos a decirlo así una noticia o el momento oportuno bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más ya he intentado una iba a decir una huida no una huida no tampoco como una salida no de ese sitio dice ha intentado una salida pero hay algo que se sea un detalle que se ha obstaculizado aquí esa salida vale ha pasado ciertas cosas que se ha obstaculizado pero que tiene muy claro que de cara a un futuro cercano más cerca que lejos va a hacer un cambio en su vida que necesita paz en su vida vamos a ver qué es lo que quiere contigo vale porque todos estos cambios que se están viendo están muy bien pero vamos a ver qué se plantea contigo esta persona de cara a futuro bien por qué dice que esperes esta persona por qué te manda ese mensaje guau quiere estar contigo eh y creo que tú creo eh por lo que estoy viendo siempre has pensado que lo que tenía contigo era atracción sexual y nada más pero aquí dice lo que va a demostrar de cara a futuro son los sentimientos verdaderos esta persona tiene sentimientos verdaderos lo que pasa que no sabe no ha sabido demostrarlos de otra forma es lo que aquí dicen es una persona que no ha sabido demostrar los sentimientos pero que los tiene que se plantea una vida en pareja contigo y que le gustaría tener aparte de la vida en pareja de tener otros proyectos contigo bien aquí de cara a futuro hay otros proyectos contigo aparte de estar digamos en relación a la luz sí hay otros proyectos vamos a ver cuándo regresa esta persona cuándo vuelve cuándo soluciona su situación si yo estoy en lo cierto y esta persona viaja antes de dos meses viaja antes de dos meses podríamos decir que vosotros estaríais juntos en tres meses y medio y ahora sí te digo que no hay tu tía en el tema de estoy un tiempo contigo luego me voy que lo puedes pensar estoy por algún tipo de interés lo puedes pensar no hay ningún tipo de interés el interés que hay es amor y sale clarísimamente y te lo va a demostrar digamos que te va a demostrar todo lo que no pudo en su momento entonces hay sentimientos verdaderos entonces hay sentimientos verdaderos vamos a ver qué más te van a sorprender muchas acciones de esta persona hay cosas que tú no esperas todavía eh que tú no esperas y son todo cosas positivas todos los obstáculos que pueda haber cuando esta persona se acerque a ti te digo que son obstáculos externos no tienen que ver con los sentimientos de esta persona porque los sentimientos que tiene y lo que quiere lo tiene claro o sea que los obstáculos que puede haber no es porque los ponga esta persona o porque esta persona no sepa lo que quiere bien es lo que yo trato de decir vamos a seguir seguimos ya me contaréis los de la opción los que hayáis elegido la opción número uno vamos a seguir con la opción número dos este mensaje es para ti vamos a ver qué nos dice este mensaje si estás muy muy encima de alguien o muy a la espera de alguien aquí el mensaje es que hagas un hagas un parón hagas un una reflexión que pares porque si se sigue con algo con la intención de algo dice se pueden empeorar las cosas o este es el mensaje para ti puedes empeorar las cosas insistiendo o teniendo esta dependencia muy importante esto que te están diciendo entonces si tú quieres estar con esta persona dicen primero tienes que aceptar lo que hay primero aceptar lo que hay no puedes obligar dice no puedes obligar a esta persona que tome una decisión porque si se le obliga a esta persona a tomar una decisión es el peor error que vas a cometer se va a alejar de ti también dice hay un cambio que uno de los dos iba a hacer pero eso no es un cambio que que se vaya a hacer sí o sí esto está muy en el aire y si así lo exponen las cartas porque o tú o esa persona ha estado muy nervioso muy nerviosa con el tema de este viaje porque es un viaje dicen que ese viaje realmente está en el aire todo depende de la actuación de cada uno aquí que se produzca el viaje o no se produzca como bien han dicho la dependencia hacia esa persona hace que se aleje y yo creo que aquí te están contestando claramente las acciones que tú tienes que adoptar para que haya ligeros cambios aquí en esta historia vamos a ver qué más vamos a ver qué más vamos a ver qué más que a lo mejor es positivo que haga ese viaje y que vea la realidad de las cosas eso es lo que aquí están diciendo quizás es el momento de que dejes a esa persona que se estrelle no que se estrelle que luego me malinterpretéis que tenga una dosis de realidad esto es muy importante que esta persona tenga una dosis de realidad que es lo que tú esperas que te deje claro que es lo que sois vosotros que es lo que sois vamos a ver que es lo que sois para esta persona mira yo voy a ser muy clara para esta persona ahora mismo con ciertas actuaciones que ha habido y que puede haber dice puede llegar a sentir que le obstaculiza su vida o que eres un cargo en su vida ojo con esto que están diciendo estoy siendo más clara que el agua eres la persona con la cual tiene mucha atracción ni más ni menos es que es la realidad pero de ahí a más hay que dejar o tienes que dejar pasar el tiempo porque el enganche con esta persona no va vamos a ver que pasaría de cara a futuro entre vosotros dos vamos a ver si dejas pasar el tiempo y si juegas a su mismo juego así lo dicen las cartas te vas a dar cuenta como vas obteniendo recompensas poco a poco pero poco a poco esto no va a ser de la noche a la mañana además las cartas han sido claras la dependencia con esta persona no además la aleja totalmente y más información que esa para que cambies un poco perdón para que cambies un poco el chip o sea más información que esa ya no te pueden dar aunque te duela aunque te cueste juega su mismo juego hazle ver que es lo mismo para ti que tú para él o para ella ni más ni menos vamos a ver qué más perdón perdón fíjate lo que dicen si quieres que tome una decisión el poder lo tienes tú mismo en ti mismo si quieres enamorar a esta persona el poder lo tienes tú mismo y en ti mismo o misma así que haz una reflexión y actúa primero reflexiona bien ya me contaréis bueno mis corazones que más que deciros que espero que os haya gustado este interactivo y como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada no olvidéis activar la campanita muy importante que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo que os mando un besito